Hoy, gracias a los avances tecnológicos y científicos en la salud, nuestra expectativa de vida es mayor. Pero los logros traen nuevos desafíos para todos. Una de las enfermedades que más nos afecta es el cáncer de mama. En la mayoría de los países de América Latina, el cáncer de mama ha pasado a ser una de las principales causas de muerte entre las mujeres. En México, es hoy la segunda causa de muerte en mujeres entre 30 y 54 años. Les está pasando a muchas. Nos puede pasar a cualquiera. El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo. Pero en muchos de los casos no sucede así. Se detecta demasiado tarde. La detección temprana es nuestra mejor aliada. Cuando el cáncer de mama se detecta oportunamente, el tratamiento es más sencillo, eficiente y eficaz. Autoexplórate una vez al mes. Exige a tu médico que te revise al menos una vez al año y pídele orientación adecuada sobre la enfermedad. Si tienes más de 40 años, solicita la mastografía según indicaciones de tu médico. Si tienes más de 50 años, exige la mastografía anual. Si alguien en tu familia ha padecido cáncer de mama, cualquiera que sea tu edad, programa revisiones y estudios de detección con tu médico. Infórmate y actúa para el cuidado de tu salud como mujer. Estas medidas pueden salvar tu vida. Compartir esta información puede salvar la vida de otras. Tómatelo a pecho. Exige el apoyo de tu pareja. Exige el apoyo de tu familia. Exige el apoyo de tu comunidad. Este mensaje es muy importante para ti y para muchas otras mujeres y hombres. El cáncer de mama nos involucra a todos. Comunícalo. Tómatelo a pecho.